Seguimos en Tarda Tarde y solemos hablar del precio de los alimentos como una de las claves dentro del marco de la inflación, pero particularmente hay algunos que, por ejemplo, cuando nosotros en las góndolas los pagamos alrededor de 4 pesos, quienes los producen reciben solamente uno. Es el caso de los cítricos y por eso le vamos a dar la bienvenida a Juan Carlos Brites, que él es productor de cítricos aquí en la República Argentina. Juan Carlos, primero, bienvenido y muchas gracias por estar acá. Gracias a vos, gracias a toda la teleaudiencia y sí, acá la verdad está sobre la mesa, ¿no? ¿Por qué pasa esto con algunos de los productos que estamos viendo, que son básicamente las frutas y verduras alrededor de los cítricos? Y verdaderamente, si vamos a tener en cuenta un productor, para que Doña Rosa tenga ejemplo, el corte se paga 50 centavos un limón al productor. Y acá van a la verdulería y están pagando 7 veces más el valor de lo que se le paga un productor. Evidentemente que tiene que ver el costo del flete, la tercerización y la cadena comercial, que hay gente que indudablemente tiene mala fe, porque yo no puedo pensar de otra forma que los verduleros, que compran el cajón en 800 pesos puestos en el mercado central, le están sacando una rentabilidad de 5.000 pesos al cajón puesto en cualquier barrio. Entonces, obviamente que acá están fallando los mecanismos de control por parte del Estado, porque si uno sabe sumar y restar, y sabemos que el limón correntino, el limón entrerriano, entre en 800 pesos el cajón en el mercado central, no tienen por qué ponerlo en los barrios a 3.500, 4.000 pesos la rentabilidad del mismo cajón, cuando al productor, obviamente no se le reconoce parte de esa ganancia, nada. Este año hemos seguido de cerca los aumentos de los alimentos, han sido muy abruptos algunos meses, y con respecto a las frutas y verduras, mucho se habla de la estacionalidad. ¿Qué hay de cierto en eso, cuando hay un producto que le beneficia o le perjudica la estacionalidad y eso provoca los aumentos? En estos momentos, la fruta se está pudriendo en el suelo de nuestra patria, el limón está tirado en el piso, el limón tucumano, el limón salteño, el limón chaqueño del norte de Misiones, el pomelo, entre ríos, la naranja, la mandarina, se está tirando porque el costo flete, encarece muy mucho el tema del producto, ponerlo acá en el puerto de Buenos Aires. Entonces, un gran dilema de la Argentina hoy es volver a los trenes, volver a los trenes, ponerle trenes frigoríficos, para que ese costo del gasol, que es dolarizado, no lo pague ese dólar, Doña Rosa, en la góndola a la hora de ir y levantar una naranja, un limón, un pomelo, un citrus, que si vamos al caso, el productor está cobrando centavos de pesos, nada, prácticamente están trabajando gratis. Y los grandes millonarios son las cadenas de los Walmart, de los grandes supermercados, que vos vas y si no tenés mil, dos mil pesos, no podés comprar ni un melón, ni una sandía, ni una docena de limones, naranja o mandarina o pomelo. Es una cosa que verdaderamente no condice lo que hoy está sacando un productor, lo que el flete del gasol encarece el producto, más la dolarización que lo hace el comerciante pequeño que se quiere salvar. Acá cada vez que ven una persona que va a comprar un limón, y te dicen 200, 300, 2, 3 limoncitos, como si nada. Entonces, yo creería que acá hay que reformular todo el tema del comercio interior de la Argentina.